Mario Burto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Esto es lo que escribí para este martes 17 de octubre. Como reportero, di seguimiento puntual, puntual, al asesinato de Luis Donaldo Colosio la tarde de aquel miércoles 23 de marzo de 1994, así de más de 29 años, en unos arrabales de Tijuana conocidos como Lomas Taurinas, donde el candidato priista había asistido a un mítin de su campaña. Aquella tarde, al terminar el evento, bajó del templete en medio de una multitud. Ahí un sujeto, luego identificado justo como Mario Burto, logró colocarse detrás de él, aquí, a su lado derecho, y dispararle dos tiros con el revólver Taurus calibre 38 que había comprado para matarlo, según aceptó el mismo Burto en varios momentos. Fue detenido, procesado y, confeso, sentenciado a 45 años de prisión el 22 de diciembre de aquel 1994. En este régimen, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al servicio del mismo régimen, reabrió el caso ante las afirmaciones del homicida de su inocencia, lo que entonces lo invocó. Ante un recurso de amparo, el primer tribunal colegiado en materia penal del Estado de México, declaró insubsistente, así lo calificó, insubsistente aquella sentencia de 45 años por el asesinato de Colosio, y ordenó al Poder Judicial de la Federación emitir una nueva sentencia porque, afirma, se juzgó a burto con base en el Código Penal Federal y no con base en el Código de Baja California, donde cometió el asesinato. La diferencia es que el Código Local entonces marcaba un máximo de 30 años y lo sentenciaron a 45, por lo que saldría justo el día 30, sí, el 30 de marzo. El 30 de marzo, a los 30 años del homicidio. Es decir, a burto, ojo, no ha sido exonerado. ¿Por qué? Porque el mandato es emitir una nueva sentencia, no exonerarlo. Un especialista me dijo que en estricto derecho la nueva sentencia deberá ser también condenatoria y deberá destacar que a burto es un asesino con personalidad limítrofe contra la cual existe un gran número, un número importante de pruebas para soportar su culpabilidad. No estamos, insisto, ante una absolución. Tan claro que ayer el presidente López Obrador dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que vea ese asunto y dijo, y vea qué recursos legales tenemos nosotros porque, independientemente de que a burto tiene derecho a ser protegido por la ley, no es un asunto nada más legal o jurídico cuando se trata del asesinato de un candidato a la presidencia. Lo veremos muy pronto.